Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de cómo calcular la respuesta temporal de modelos en representación interna, variables de estado. Hablaremos de modelos en tiempo continuo y en este vídeo de sólo la respuesta libre, no de la respuesta forzada. La idea de este vídeo es que vamos a calcular las trayectorias del estado de un sistema, que es un poco el primer uso que se puede hacer de un modelo. Yo tengo un modelo, tengo unas condiciones iniciales y quiero ver cómo evolucionan las variables de ese modelo con significado físico, las variables de estado. Entonces, el objetivo por tanto es comprender estas características de la respuesta temporal y saber cómo calcularla, tanto analíticamente con expresiones explícitas como con MATLAB. Entonces hablaremos de la exponencial de una matriz, de la ecuación diferencial homogénea y su solución y las conclusiones. Bien, vamos a entrar en detalle. En un sistema sin entradas, ante condiciones iniciales distintos de cero, las trayectorias de un sistema se denominan respuesta libre. Se supone que hay un cierto punto de funcionamiento, que si el sistema no es lineal pero hemos linealizado, podemos suponer que es mi origen de coordenadas, x igual a cero. Y entonces yo quiero, ante unas condiciones iniciales que no son de ese punto de funcionamiento, que si hemos linealizado en un cierto punto de equilibrio, comprobar cómo determinadas variables van hacia el punto de equilibrio, si este sistema fuera estable o se apartan del punto de equilibrio, si este sistema fuera inestable. Entonces, este es mi objetivo. Por ejemplo, yo puedo tener un sistema masa-muelle, donde la derivada de la posición es la velocidad, la derivada de la velocidad es, digamos, masa por aceleración. La aceleración es fuerza entre masa y la fuerza es una cierta constante de muelle por la posición y una cierta constante de amortiguación por la velocidad, con signos negativos, etc. Entonces, este es el modelo de un sistema masa-muelle lineal, linealizado alrededor de un punto de equilibrio, y en representación interna normalizada, pues tiene esta ecuación de estado, derivadas de posición y velocidad, que es el vector de estado, que llamaremos x, es una matriz, que llamaremos A, por el vector de estado en sí. Entonces, la derivada de x es x punto igual a x. Bien, pues esta es la ecuación diferencial que queremos resolver, por ejemplo, para calcular cuál es la evolución de la posición y velocidad de este muelle, si inicialmente está a 0,3 metros del punto de equilibrio y con una velocidad de 0,5 metros hacia arriba. Bueno, pues ese problema en abstracto es resolver esta ecuación diferencial, digamos, tenemos x punto de t, igual a x de t, de orden n, en este caso n es igual a 2, con condición inicial x de 0. Bien, vamos primero a ver el caso de orden 1, una ecuación escalar. La solución de esta ecuación de primer orden homogénea, la derivada de x igual a menos 3x, pues esta es la exponencial, e elevado a menos 3t por x de 0, donde x de 0 es un numerito en este caso. En efecto, pues x de 0, si yo sustituyo t por 0 aquí, pues claro, esto de aquí elevado a 0 es 1, y por tanto, efectivamente, cuando t vale 0, pues esto vale esa condición inicial prefijada, y luego la derivada de esta cosa, bueno, pues x de 0 es 3, 5, 7, o un numerito, digamos, de condición inicial, pero la derivada de esta función respecto al tiempo, pues claro, es simplemente la derivada exponencial es ella misma y por regla de la cadena multiplicada por lo de dentro, pues este, por la derivada de lo de dentro, pues sale este menos 3, ¿vale? O sea que la derivada de x con respecto a t es menos 3 elevado a menos 3t por x de 0, ¿vale? Y, pues claro, resulta que esto es exactamente x de t, o sea que la derivada es menos 3 por ella misma, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, pues en general, la solución de la derivada de x igual a por x, pues es x igual a exponencial de a t por x de 0, ¿vale? Donde, pues claro, este a es un cierto número que en este ejemplo era menos 3, ¿vale? Vamos ahora a ver el caso general. En el caso general, cuando esto es una matriz y esto es un vector, pues bueno, van a salir también exponenciales de matrices. Entonces, primero vamos a definir esa exponencial de la matriz. Entonces, la exponencial de una matriz es esta serie de potencias, ¿vale? La suma infinita de 1 entre k factorial por a t elevado a k, ¿vale? La exponencial de a t, ¿vale? Donde a es una matriz. Es todo esto, pues 1, o sea, identidad, más a t, ¿vale? O sea, cuando k igual a 0, pues esto es la identidad. Cuando k igual a 1, 1 entre 1 por a t. Cuando k igual a 2, pues 1 entre 2 factorial, que es 2 por a cuadrado t cuadrado. 3 factorial a cubo t cubo, etcétera, ¿vale? Claro, si a es un numerito de 1 por 1, esta es la exponencial numérica, esta es la serie de potencias de la exponencial, ¿vale? Y se trata simplemente que la exponencial de una matriz, lo que aquí era un número en la definición de la serie de potencias, el desarrollo de Taylor, de la exponencial, pues aquí es la propia matriz. Entonces, se puede probar que esta serie de potencias converge para todo definito y para toda matriz A, ¿vale? O sea, que está bien definida en todas partes, ¿vale? Y se cumple, por ejemplo, que e elevado a a 0 es la identidad. Claro, ¿por qué? Pues porque si yo pongo t igual a 0, esto se va, esto se va, esto se va, etcétera, todo se va. Y lo único que me queda es la identidad. ¿Vale? Esa es la primera propiedad que vamos a gastar, ¿vale? Y luego también se cumple, pues que su derivada respecto al tiempo, pues es, pues vamos a derivar. La derivada de esto respecto al tiempo es 0. La derivada de at es a. La derivada de un medio a cuadrado, t cuadrado, pues bueno, este 2 baja y se carga este 2 y queda, pues, a cuadrado por t. La derivada de esto respecto al tiempo, pues claro, t cubo, su derivada es 3t cuadrado, ¿vale? De modo que este 3 y este 6, pues al final se queda este 2 y el t cuadrado, ¿vale? De manera que la derivada de esta es esta. Y la derivada de esta, pues baja el 4, 4t cubo, y entonces, pues aquí tenemos el t cubo y el 4, digamos, pues deja solo el 6 en el denominador. ¿Vale? Esto de aquí. Bien. Pues esta es la derivada con respecto al tiempo. ¿Qué expresión tiene esto? Bueno, pues también un poco si hago derivada aquí, pues baja k, kt elevado a k menos 1, y entonces, pues claro, k entre k factorial, pues se me queda k menos 1 factorial, ¿vale? Porque un poco k factorial son los productos de todo hasta k, ¿vale? Dividiendo, y si yo multiplico por k, pues el último se me va. Entonces, pues queda esta expresión de aquí, claro, desde k igual a 1, ¿vale? Porque, pues la derivada del primero, pues es 0, se nos ha ido, ¿vale? Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es sacar factor común la matriz A. Si saco el factor común la matriz A por la izquierda, tengo que esta expresión es A por la identidad, más A por AT, más A por un medio a cuadrado t cuadrado. Este A, pues un sexto a cubo t cubo. Entonces, esto es exactamente esto de aquí, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que la derivada de esta cosa es A por ella misma, con lo cual un poco, pues tenemos que lo que se cumplía en el caso escalar, que la derivada de E elevado a T, ¿vale? Pues era A por E elevado a T, ¿vale? Pues también se sigue cumpliendo en el caso matricial, ¿vale? Entonces, pues esto nos va a permitir resolver la ecuación diferencial. En MATLAB se evalúa esta exponencial de matriz, pues con el comando expm, exponencial matricial, ¿vale? Ahora luego veremos un ejemplo. Vamos a ver ahora un sistema dinámico lineal de orden n, pues con esta ecuación, a ver un poco, pues qué pinta tiene esa solución. Pues vamos a comprobar que efectivamente el sistema derivada de x igual a matriz por x, donde x es un vector de dimensión n, y ya es una matriz cuadrada de dimensión n por n, ¿vale? Pues entonces este sistema tiene, con condición inicial x0, fijada, digamos, a un cierto valor, tiene como solución que x de T es igual a esta exponencial de matriz por x0. Vamos a comprobarlo. x0 es E elevado a A0, x0, ¿vale? Cuando sustituyo T por 0, ¿vale? Y E elevado a 0, hemos comprobado aquí, que es la matriz identidad. Por lo tanto, como esto es la matriz identidad, pues efectivamente, cuando T vale 0, vale este numerito, digamos, o este vector de numeritos que hemos prefijado como condición inicial. ¿Y cuánto vale su derivada? Bueno, pues la derivada de esta cosa, que es aquí donde sale la letra T, pues la derivada es, lo hemos visto aquí, A por E elevado a T. Entonces x punto es A por E elevado a T por x0, y claro, pues resulta que esta cosa es exactamente x. ¿Vale? Por lo tanto, su derivada es la matriz multiplicada por ella misma. De este modo, pues efectivamente, tenemos que esta es la fórmula principal de este vídeo, ¿vale? Que la solución de esta ecuación diferencial, cuando inicialmente el estado está en este valor, es esta de aquí. ¿Vale? Claro, si yo tuviera una ecuación de salida sin derivadas, estática, simplemente, pues que, no sé, el primer estado más el segundo menos el tercero, o algo así, Bueno, pues simplemente, claro, pues c por x es, pues claro, c por este x, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues esta es la expresión, digamos, de la salida, la respuesta temporal, ¿vale? Bien, pues con esto finalizamos este primer vídeo, ¿vale? Hemos definido qué es la exponencial de una matriz, hemos planteado el problema de qué significa obtener la respuesta libre de un sistema en unas condiciones iniciales que no sean de equilibrio, porque claro, si las condiciones son de equilibrio en el sistema lineal, pues como el equilibrio, digamos, es el cero, pues entonces nada se mueve, ¿vale? Si esto es cero, pues cero por cero, cero, pues la derivada es cero, claro, y se queda constante en cero. Entonces, pues cuando tengo un problema de calcular su respuesta libre ante unas condiciones iniciales que no son de equilibrio, con el concepto de exponencial de la matriz, que lo calcula MATLAB, ¿vale? Pues yo puedo obtener la solución de la ecuación de estado y la solución de la ecuación de salida, ¿vale? De hecho, un poco, pues, no en este vídeo, digamos, pero en otros vídeos, pues, haremos un ejemplo, efectivamente, de ese cálculo con MATLAB, y también un cálculo explícito de esta fórmula, porque al final esta exponencial de matriz, pues, se parece, digamos, a la exponencial de determinados elementos de A, en concreto de los autovalores, ¿vale? Pero eso lo veremos en otro vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.